Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil, campaña de Yil, continuando un día más, ¿dónde lo dejamos? En el primer episodio, perdón, sigo absurdamente congestionado, tengo un catarrete Vale, en el primer episodio llegamos hasta aquí y ahora es donde no tengo ni puta de dónde hay que ir ¿Vale? Porque todas las salas ya lo hemos visto, entonces voy a ir a ver si cojo la... Vale, si cojo el... Espera, tiene que estar por aquí El blason del viento Vale, en teoría, a lo mejor en la caseta del jardín lo puedo poner, a lo mejor solo era un hueco, ¿eh? Yo no me acuerdo, o sea, en el original hacían falta dos Aquí puede ser que no No lo sé, pero no se me ocurre otro sitio, así que... Porque el resto lo he visto todo, así que vamos a verlo y ya está Hay que dar la vuelta entera porque es absurdo Y ahora hay como... O sea, la zona esa está llenísima de zombies El pasillo que nos lleva hasta ahí está lleno de zombies, entonces... ¿Por qué? Mierda Va a ser un problema El intentar no dañarme demasiado Y matarlos a todos, desde luego Los reventaré a todos con la escopeta Pero claro, si los mato con la escopeta luego habrá crimson Entonces... A no ser que les reviente la cabeza Es aquí Esto sigue cerrado, ¿no? Sí Vale, aquí hay dos perros Voy a intentar zafarme de ellos, como siempre Aquí está el primer crimson head Hola Hola, amigo A ver, perretes Hola Hola Por suerte no... No molestáis muy del todo Solo un poquito Vale, esto está lleno de zombies en teoría ahora, ¿eh? Ha sido fácil ¿Puedo? ¡Oh! ¡Nani! Vale, un momento Es que no sé exactamente Vale Aquí... Recto Creo que me coge la escopeta ahora Si no... Si no, esto se va a complicar Aquí había más, ¿no? Aquí hay uno ¡Oh! Perfecto Y solo hay uno, ¿no? Vale Más tarde esto se hará una mierda Pero bueno Yo que sé Ahí solo hay un hueco Es que... A ver, que el profano de ataúd, maldito ¡Ah! Hay que traer aquí el emblema Ah, pero... Ah, o sea, encajaba allí Pero no hacía falta Vale, vale, vale O sea, encajaba en el otro lado Pero supongo que eso es después Asoma, asoma Uy, no asoma Por paso de ti Adiós Eh, puedo ir por aquí, ¿no? Sí Eh, vale Entonces hay que volver a la... Hay que volver a hacer este camino Y ya está Cogemos la... Cogemos el emblema Y ya está Easy peasy Lemon squeezy De hecho se me ocurre un camino Para no tener que hacer todo este rollo Lo de los cuervos Y los cuadros Adiós A ver A ver, un poco me sobran las balas de pistola Ya, porque Matar, matar cosas No vamos a matar con ellas Es un poco más para ralentizarlos A partir de ahora Todo lo importante Lo mataremos con Armas de verdad Por eso me dejaba recoger el emblema Porque hay que usarlo en otro lado Ok, vale, vale, vale Ah, se explica mucha mierda Yo que sé Sí, coge Perfecto Pues ahora podemos abrir Ahí De hecho Voy a decir Lo que he dicho De que... Exacto Si venimos por aquí Directamente Nos saltamos Esa parte llena de zombies Pues esta está vacía Ah, no Esto era Es verdad Es una tumba Pues tiene cierta gracia Vale Ahora hay que ir por aquí Y tenemos Esta zona Ay No me ataquéis Creo que ya no te atacan No sé que dispares Ya no te atacan Ya no hay nada Que puedas tocar Para que se enfaden A ver Pues ya estaría Venga ¡Oh! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Sí! Es lo del... La pista era lo del profanador De la tumba Como hemos profanado El ataúd ese De ahí abajo Y estaba el Sub-Mega-Zombie ese ¡Oh! Cositas ¡Oh, maravilloso! Tengo ya bastantes Vale, escopeta, eh No está mal 22 No está nada mal Vale, aquí tenemos un... ¡Oh! Un recambio de batería Aquí ya no me quedaba nada de esto Y esto Vale Voy a llevarme esto ¡Uh! He abierto la puerta No quería, en realidad ¿Esto es ya el jardín, entonces? Parece 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 una señal Indico si es el destino y la elección que debo tomar Note Norte Valle de la Destrucción Sur Cueva del Odio Este cumbre de la locura O este camino de la venganza ¡Joder! ¡Colega! Spencer ¡Basta! Es un interruptor Vale O sea Oh, oh Vale Oh, ah, vale Oh 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 Oh, vaya Oh, vaya Eso es un problema Teniendo en cuenta que estoy Literalmente donde he dicho que no Oh, vaya Vale Hay dos veletas Que todas pueden apuntar Y si Ambas tienen que apuntar al mismo sitio ¿Apuntas dónde? La puerta se veía cuando cumple los deseos del perro guardián ¿Cuáles son los deseos del perro guardián? El grito de guerra de la venganza Vale El rojo tiene que estar a la venganza Y el azul tiene que estar la destrucción Rojo, venganza Azul, destrucción Rojo, venganza Azul, destrucción Ah, claro Pero no me acuerdo del camino Rojo, venganza Azul, destrucción Rojo, venganza Azul, destrucción Rojo, venganza Azul, destrucción Ah Rojo O sea Rojo, este Azul, norte Rojo, este Azul, norte Rojo, este Azul, norte Vale Rojo, este Jeje Y te lo marqué y todo Azul, norte Ah, ya está el norte Ah, perfecto Lo había puesto sin querer Pues nada Rojo, este Azul, norte El deseo de los perros Es tlamarse el culo Me deja una puerta atrás Lo he visto Quizá ahí había algo, eh Yo que sé Oh, Dios No me atacan ¡Ay! Me atacan No jodas ¿Cómo voy? Cuidado Venga Uy, que asco Uy, voy a morir Toma En la boca Pero está vivo Oye, basta Oye, basta Oye, basta Oye, basta Pero vamos a ver Para Es que no es justo Voy a morir Oye, 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 oye No puede ser esto, eh Que también pone el culo Voy a hacer esto ya, eh Mira, tres blasones Ah, pues esto lo han cambiado Ah, pues esto lo han cambiado un montón, eh Pero a la derecha había tres ranuras, ¿no? Hay como un más, un menos y un igual Ahí lo graban en la mosca Dos líneas verticales Una cruz y tres líneas horizontales ¿Podría traerse algún símbolo? ¿Esto tiene algo? Ah, pues sí Es un botón, ¿quieres pulsarlo? Chic Está mi perro ladando Un momento, un momento, un momento No puedo hacer que deje de ladrar Porque es muy terco Vale Ah, o sea, esto Los tres tienen cosas Hoy me cago en los cuervos, eh Vale, pero sí Ah, vale Pero esto sí, ¿no? Vale Chorrada de puzzle, ¿no? Ah, vale Ya lo tiene Hop Chorrada de puzzle, ¿no? No, no tiene nada Uf, es que si me cogen una vez más Hombre, hay un botiquín en la En el sitio donde vengo Oh, nani Toma ya Toma ya Ahí está Vale, voy a usar el Un momento Vale, pues hay otro camino Voy a usar primero el botiquín ese Es que sí, ¿no? Toma ya La magnum Oye, pues que pronto nos landa O sea, que todo lo del El blason del viento Era solo para las Para la magnum ¿Cómo lo han cambiado, desde luego? No sé En mi memoria Los cuatro blasones Eran lo que habría que usar Para abrir el camino Al jardín De toda la vida Y directamente estaba La parte esta Esto no es nada Y la magnum estaba Luego al volver a la mansión Aquí te lo ando un poco antes Vale, voy a comerme esto Vale, ¿cuántas balas me quedan? De la Uf Pasándolo mal A ver esto Vale Pero aquí también se puede Entonces ahora mismo tengo dos caminos Pues no No puede Te aguantas Ah Madre Que hay tres Que hay tres perros Uno más ¿Ya estamos bien? Ya estamos bien Venga, así me gusta Madre mía Estoy perdiendo mucha vida Aquí de golpe Necesitaría una hierba más Para estar contento Vale, las balas de magnum Son absurdamente caras O sea que no Las vamos a usar A no ser que sea Absurdamente necesario Por aquí no se puede entonces Y voy a intentar guardar esta hierba Hasta estirarla lo máximo posible Ah, es que es como un hueco Vale, es el hueco Supongo del ascensor Pues nada Por aquí Habrá que seguir Oh, me falta manivela Pues estar en el otro lado De tal La manivela La manivela La manivela La manivela La manivela No hay nada en la fuente Tiene pinta de fuente Pero no sale agua Bueno Había que intentarlo Ay, la manivela Me hace falta La manivela Necesito curación Necesitaría coger alguna de las muchas hierbas verdes que tengo Pero ahora mismo estoy lejos De cualquier baúl Así que Mi idea es continuar hasta que aparezca un baúl Vámonos Vale, tenemos la magnus carsen Podemos ganar partidas de ajedrez Hola, cuervo ¿Sabes de las cuermedas? En realidad se hubiera pasado de los cuervos Si hubiera hecho directamente eso Hubiera ganado un montón de vida Oh, fuck Oh, fuck ¿Qué es eso? Ah, vale Ya sé quién es Uh, pues no me acordaba yo De eso estaba Lo había visto en imágenes y tal Y Ya sé qué es Oh, ya sé qué es Uh, pues qué miedo me da eso, eh Que estoy más fatal de vida Voy a morir muy fuerte Que no he guardado Que no he guardado, colega Que si me muero tengo que hacerlo todo Uh, pues no me puedo morir, eh Sea lo que sea lo que hay aquí No me puedo morir Oh, gracias Mmm, claro, hay un problema Bueno, da igual Esto no combina con esto, ¿no? Ah, sí Vale, el problema es que ahora La tercera ya no puedo meterla Esta ya no Esta ya sí que no combina, creo Vale, pues me voy a comer esto Para estar bien Ah, hay un muro invisible Perfecto Y ahora que voy con la escopetica Escopetica-tica Chocolatina-colatina-colotico-loqui-lo-li-lo-li-lo-li-lo-li Shin-chan Ah, que me vuelvo Me estoy volviendo, eh Sí Vale Pues nada Vamos a por... A meterse en la boca del lobo Hola Uf Uf Que, 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 que mal Que pereza me está dando esto Eh, un mapa Te he visto Mapa del patio Maravilloso No me has dicho nada que no sepa Tienes el mapa del patio Ah, hay una máquina de escribir y un baúl aquí Oh, gracias Oh, gracias Oh, gracias No hay nada más No me acaban tanto dura Parece que nadie la he usado últimamente Oh, gracias A ver Tenemos dos de varias hierbas Y varios sprites medicinales De ahí ya estamos bastante chachi, eh Ah ¿Qué debería usar? Para empezar esto lo voy a dejar aquí Debería usar la scope Debería usar el lanzagranadas Con granadas normales Por ejemplo Luego Yo que sé Un spray Y... Y esto, por ejemplo Vale Ah, vale Voy a guardar Por si la Por si las moscas Vaya Lo de tener huecos entre esos objetos es horrible Ya me molestaré en unirlos todos Oh Fotografía familiar Hay un diario abandonado 19 Papá primero Mamá segunda Dentro rojo y pegajoso Blanco y duro No cierto Mamá aquí No sé papá Mi mamá otra vez Blanc pegado Mamá Ella no mueve Ella grita porque solo quiero estar con ella Cuatro mamá ¿Dónde he hecho menos? Y ahí ponía My dear Lisa Es la hija de De Trevor Leímos un trozo de la Esta de Trevor Que era el que estaba Donde estaba la Cosa esta detrás de la cascada Pues ahí estaba George Trevor Diciendo Oh, mi hija y mi mujer ¿Dónde estarán? Pues aquí está la hija Oh, la manivela Dámela Oh, fuck Oh, fuck Vale Jill, para empezar Tienes un trauma Un trauma En el cráneo Y estás muerta ¿Cómo te quedas, Jill? O sea, estás muerta Ya, olvídate de O sea ¿Se puede huir De esta señora? El mayor problema Mi mayor problema Es que es muy poco espacio Pero creo que se puede huir De esta señora Ah, adiós Ahí va No me toques No me inter... No es de mi interés No eres de mi interés Adiós Vaya capón Me ha pegado El problema es que tampoco Me renta tanto curarme Así que no me voy a curar Bueno, pensaba que habría que matarla O algo Me ha dejado salir corriendo Una perra Así que bien No es por aquí Oh, fuck Oh Uh ¿Has visto el auto-aim? ¿Tú has visto? ¿Pero tú has visto eso? ¿Tú te crees que esto es normal? Están mejorando mucho, Jill Veo grandes progresos Ok, vámonos Bueno, no estoy mal O sea, estoy... Solo me ha tocado una vez Lisa Trevor Y solo he gastado una granada Tampoco va tan mal Creo que la puedes matar, eh Si la revientas a granada Te la cargas Pero no me interesa Déjala, déjala O sea, yo en la realidad Salía corriendo Aunque tengo lanzada granadas Si se ha comido una granada Y no ha dicho mucho No se ha quejado Así que se dice lo que es Quejarse mucho Corre Ya está Pasa de ella No, pero aquí no Yo digo lo de siempre En cuanto tienes lanzada granadas Y magnum Perfectamente te puedes ¿Qué pasa? Ah, no Se ha girado solo Perfectamente te puedes largar De la mansión Y correr por el bosque Como un loco Total, los zombies son muy lentos Tú lo has visto Es que la mansión Es el lugar peligroso Todo el mundo Oh, no podemos salir de aquí ¿Por qué? Si abres la puerta Es... Si abres la puerta En el antiguo Aparece un zombie Un perro Perdón Asoma la cabeza ya En este Si abres la puerta Sale un zombie Y se va corriendo Podemos salir de una cascada Guau Eres genial Gil No sé cómo se llega A esa conclusión Pero aún así Tío, es un perro Lo matas Y corres Y si hay más Pues los matas Los vas matando Tampoco te perseguía Tanta gente Te perseguían Tres o cuatro perros Que cuando tienes la pistola Vale, lo entiendo Pero ahora Uy, han quitado La zona de las serpientes Absurdísima La han quitado Qué rabia Aquí había como Muchas serpientes Que caían Y absurdísima Y era muy absurdo Porque no te hacían nada O sea Si te parabas Te mataban Te pegaban Pero ya está Oh, Dios Fuck No, fuck Vale, hay que Es que no puedo Ah Son horribles Los cuervos, eh Oh, había dos Todavía Queda uno, eh Ha tomado por culo Vamos a aguantarlo Creo yo Vale, está la cascada Que no puede usarse Está por aquí Que hay un camino Que sí que puede usarse Y está el ascensor Que no puede usarse ¿Y aquí hay una hierba roja? No Parece una hierba roja Especie de criatura Transparente está nadando En el agua Que hablas ¿Qué es? No tiene batería Vale Vale, me tengo que tomar Me voy a tomar una hierba Me voy a tomar Me voy a tomar esta Me llevo esto Y ala Abur A la caseta No, perfecto Ay, no puedo cogerla Seguro, ¿no? No puedo llevarla Tendría que dejar algo primero Oh, fuck Pues sí que la han dejado No en el mismo sitio Así que Aquí sí que es absurdísimo Intentar matar nada Total Solo caen Y ya está Y a la vuelta Creo que también caerán No es que estén No es que estén No es que empiecen abajo Vale Sigue estando aquí el Ah, pues no Oh Un montón de hierba azul Ah, pues sí que sigue estando La caja que hay que poner en Vale, vale Ahora lo Ahora lo hacemos Eh, querosero Podemos llevar queros, ¿eh? Bueno Eso es bien Vale Ahora vamos a empezar poco a poco Tú aquí Tú de momento aquí Tampoco te voy a usar Tú de momento aquí Tú de momento aquí Ok Después Vamos a coger lo que hay aquí Un recambio de batería Un poco de cinta Ahora guardo Un spray Me están dando muchos sprays En realidad, ¿eh? No recuerdo tantos En general no recuerdo tanta curación Pero sí Hay un montón de curación Vale Esto aquí El botiquín No sé qué contiene Exactamente Supongo que es Como lo mismo, ¿no? A lo mejor se puede usar Varias veces No sé Vale Una guardada Almacén de la casa de invitados Ya es triste enviar aquí A tus invitados, ¿eh? Digo yo Vale Quedan ocho cintas Entonces Voy a llevarme El encendedor Y el queroseno Creo yo, ¿eh? Solo por los loles Y nos vamos Cerrada 0, 0, 1 Vale ¿Veis ese agujero, no? Oh, no Así no es No hay que pulsar el botón Pues ese agujero Contiene el mal A no ser que lo tapes Ya está Hemos tapado el mal ¿O es esto aquí? En realidad Creo que es esto aquí Este agujero es más grande, ¿no? Ahí está Ya hemos tapado el mal Y ahora vamos a pasar por encima Lo de pasar por encima Antes no era que pasar por encima Antes era que había un tentáculo Que hacía Y necesitabas El este para pasar por encima Oh, fuck De verdad Uf, no me acordaba Tallo Saraña Eh, una señora en tetas Lámpara aceite roja No está encendida Tengo un mechero, ¿eh? Hay dardos Esto está echando sangre todavía Esto hay Otra hierba Las cuales vamos a combinar ahora mismo Vale, creo que aún quedan arañas Por aquí Vale, una lámpara De aceite naranja Oh, las bolas de billar Dos, tres, cuatro, cinco, seis El orden no está nada significativo Aunque por otra parte El color No pone nada Creo que por el otro lado Decía algo, ¿no? No, nada Espera Vamos a Un momento Te estoy viendo, amiga Ah, me cogió Uf, las balas de pistola Como está empezando a doler Okidoki Vale, esto es un botiquín De esos Y esto es Libro rojo Oh, está en blanco Oh, vale Ya lo entiendo Sí, es el libro este Que he usado para Para cosas Vale, esto es un botiquín Supongo Perfecto Lo vamos a dejar aquí De momento Y hay Una roja y una amarilla ¿No? No he visto nada más A ver A ver La azul es dos La verde A ver A ver ¿Cuáles hay? Realmente Aquí hay una naranja Aquí no hay nada más Aquí no hay nada más Aquí no hay nada más Habrá alguna otra O algo, ¿no? Solo dos Ah, mira Alguna verde Vale No había visto Vale, tenemos verde Roja y naranja Supongo que será El orden Pero Sí, verde, roja y naranja No hay nada más A ver ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? Entre verde, roja y naranja Son Roja, naranja y verde Roja, naranja y verde Roja, naranja y verde A ver Roja Una estrella de siluetas se proyecta Ah, un ojito Se ha proyectado un ojito Naranja Otro ojito Y verde Otro ojito Este ojito tiene cuatro, ¿eh? Este ojito tiene cuatro El otro tenía uno Y este tiene dos ¿Me falta un tres, entonces? ¿O qué? Ese ojito no lo hemos visto En ningún lado tampoco, ¿eh? Uh, pues nos faltará algo Creo yo, ¿eh? Esto tiene que ser también Esto tiene que tener parte En algún otro lado Me voy a ir y ya volveré Esto tiene que tener parte En algún otro lado A lo mejor me queda una Queda por ahí una Queda por ahí una luz o algo Ok No hay nada que pueda servirme Hombre, yo qué sé Son hojas de periódicos Tiene artículos sobre stars En serio Ah, esto está cerrado Galería Oh, ¿esto es algo? No Aquí está el mapa Perfecto En esta pared hay un agujero Es un agujero gigante Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck No, eso no fue parte de nuestro plan Pero no es necesario destruir las estrellas ¿Qué es mi familia? Barry está hablando con alguien Ah, ah Moriría que realmente O sea, ya sé con quién está hablando Barry Pero moriría que realmente Les pillara sin fragante Barry, escuché a alguien hablando Ah, ah, ah Ah, pues te mato Ah, pues te mato ¿Qué mentira? Ah, 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 ah Sí, por supuesto Ten cuidado Hay un montón de avispas No te preocupes Solo voy a tener un poco de agua fresa Estoy feliz Que me voy a gastar algunos monstruos A la vez Salí y lo matan Y tú, bueno Veneno Oh, fuck Tengo veneno No sé cómo actúa el veneno en este juego Nunca me ha envenenado como tal Aquí no había nada de... Aquí está Ajá El lugar Este nos empuja Nada aquí Sí Y fuimos a la planta 42 Han pasado cuatro días Desde que el accidente A planta 942 Está creciendo un ritmo imparable Aunque todavía nos quedan muchas incógnitas Para despejar Podemos afirmar que los efectos del virus T Son muchas de visibles en esta planta Que en el resto El virus ha cambiado drásticamente La etanatomía a su huésped Así como su tamaño O se va a estar actual Es difícil recordar su apariencia original En todo el globo terráqueo No puede encontrarse nada como esto También hemos comprobado Que en la planta 942 Adquiere dos nutrientes Que necesita de dos formas La primera es la raíz Que de alguna forma Ha conseguido llegar hasta el sódano Justo después del accidente Un científico se volvió Lo que destruyó el acuario Entonces el sódano aparezca una piscina Es posible que alguna De las sustancias químicas del agua Sea responsable del rápido crecimiento De la planta 42 Así que el siguiente paso Se va a determinar De cuál se trata La segunda es una especie de bulbo Que apareció en el techo del primer piso Estamos seguros De que la planta se ha valido De los conductos de ventilación Para llegar hasta allí Del bulbo han brotado Una especie de enredaderas Y creemos que también las utiliza Para conseguir sus nutrientes Cuando la planta 42 Siente una presa cercana En pruebas lianas Como tentáculos para atraparla Una vez en sus brazos De suciera toda la sangre También hemos notado Que en cierta forma Se comporta como un ser inteligente Cuando la planta está capturando Alguna presa O está quieta En las laderas Se entrelazan O está cruzando el paso de la puerta Para evitar que entren intrusos Lamentablemente Malos nuestros científicos Han sido víctimas de sus abrazos Por las historias Que nos han contado Los supervivientes Se observa un detalle Cuando las protuberancias Con forma de petalos Muestran su interior Se vuelven mucho más agresiva Uno de los testigos Creía que lo hacía Para protegerse Es porque se comporta De forma de ser un misterio Del 98 ya, eh Vale Tenemos un camino por aquí Y en realidad nada más Más que volver abajo Así que vámonos Escalera Deberías bajar por allá Pues no, Jim No deberías hacer esta mierda Pero no lo vas a hacer Partiendo del hecho de que Vale, vamos a volver Y curarme este veneno Porque me da bastante miedito Como concepto El veneno me da miedo ¿Sabes? Opaca Espera, vale Jojo, hasta luego Pues me ahorro Un keroseno Mira, aquí había un baño, ¿no? A ver si hay un baño No puedo llevar objetos Pero Nada más que sea Que sean balas A ver si no lo puedo llevar nada Oh, fuck No puedo llevarla Nada más, ¿no? No parece haber nada más Vale, pues Vamos a dejar cosas Me voy a curar el veneno Que me da miedo Y... Y volvemos Y bajamos por abajo Abajo está el laboratorio Y tal Está el... Uh Vale, esto está cerrado Oh, fuck Oh, no me toques Me sale Me sale que aún hay cosas Incluso aquí En esta sala de aquí Pero aquí no hay nada, ¿no? Ah, vale Aquí había hierbas Para coger Ay, Dios Ay, qué susto Ay, mi madre Ay, qué susto me he pegado Pensaba que ya no funcionaba eso Uff Ay, 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 ay Qué sustito me he pegado Ay, 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 ay Pensaba que eso ya estaba tapado Ay, qué miedo Uff Madre mía Vale, tú te quedas aquí Tampoco te estoy usando tanto Ah... Varias hierbas Vamos a dejar esto aquí Y voy a coger Una hierba azul De las de fuera Y las conjunto Y así tengo la mega hierba Y me la tomo Y ya está Y se acabó La mega hierba Biggest hierba O full time Jojo Perfecto Sin veneno Curado al máximo Y sin ningún problemita Corpóreo Ay, pues que asco Pensaba que el bicho ese Ya no salía Pensaba que había hecho bien Ok Eh... Debería Debería llevarla O no debería llevarla A ver, siempre viene bien Llevar algo de curación A ver, va el libro Uh, las balas Uh, las balas de pistola Como van ¿Cómo vuelan? Lo bueno es que estoy guardando Un montón de escopeta Pero... En realidad Ya están volando Las de pistola Hace bastante que no me dan Vale Pregunta ¿Vas a volver a salir? Ah, pues no Solo sale la vuelta Por algún motivo Solo sale la vuelta O sea que como se me olvidara Me volveré a pegar un susto Pero bueno No me piques 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 El abispero Puede ser que pudieras quemarlo Con el mechero Me suena algo así Pero no lo sé Llave casa invitados Pone algo Llave 01 o algo 001 Perfecto Voy a intentar A ver si puedo quemar El abispero Quizá me piquen Quizá me lleven Un picotazo por esto Vamos primero A la 001 Antes de bajar abajo No No, no hace falta usarlo Aispero gigante Vaya Pues he vuelto a sacar Vavispas Uh, qué miedo A ver si llevas el cuchillo Eh, eh, eh ¿Habéis visto lo de afuera? ¿Habéis visto lo de la ventana? ¿Había un bicho corriendo? Por la ventana ¿Había un bicho? O sea, ¿había un bicho moviéndose? Otra vez me va a tocar Perdón Todavía me va a tocar Llevarme un susto No puedo taparla O algo Si, así sí que me salvo Pues bueno Pues vaya Ala Si me gusta Una llave que sigue Para un sitio ¿Qué es eso? Ah, un hombre horcado Maravilloso No se va a levantar Apenas Pistola de autodefensa Nata de suicidio 21 20 de junio Tenía que hacerlo Hemos estado viando de esas cosas Y viándonos el uno al otro Para mantenernos con vida Pero Robert ha empezado Ha presentado síntomas Tenía que hacerlo Esas malvadas cosas son malvadas No me ha quedado otra opción Él habría hecho lo mismo Había estado en mi lugar Después de sacarlo De mi miseria Tuve que dejar en ese servicio Probablemente soy el último Que queda con vida ¿Cómo ya nos ha pasado esto? Nunca me perdonaré Para participar en este proyecto Supongo que he acabado En mi propia tumbia No hay forma de escapar De esta casa demencial Es solo cuestión de tiempo Todo está listo Solo necesito un poco de coraje Para hacer lo que hay que hacer No quiero ir a pensar En todas las cosas Que he dejado a medias Pero mejor así Que esperar a convertirme En uno de ellos Compréndeme Me deja de terminar Me iría como un ser humano Hay un mensaje del reverso Linda, perdóname por favor Oh, balas Gracias Oh, balas Gracias ¿Esto qué es? Pistada de autofensa Con balas de magnum De 22 metros de cariño Hay una bala de menos En el cargador Se ha pegado un tiro, ¿no? ¿O qué? ¿La puedo llevar? En plan Es un arma Es súper pequeñita Tú te vas a bajar, ¿verdad? No, no te caigas, amigo Quédate ahí Ahí estás bien Y en el baño decía Que había otro O sea, que aquí abre un zombie Vaya Vale, se ha caído el otro, ¿eh? Espera un momento Este se nota Así, yo diría A ver, vamos a empezar Ah, pues no Ah, pues no me muerde ni nada Ah, bueno, pues nada Vaya, otra vez Agua sucia Ahora le cuento la bañera Llaves en el control Gracias Otra vez Me lo sabía Pues te he volado, colega Vale Como no hay que entrar Esto puedo llevarlo Y ya está Lo gasto Y ya está Es que es como Un objeto Es como un hueco Súper inútil, ¿no? Que para el lore Tiene sentido Pero es como un objeto Muy estúpido Me voy No me interesa Que sé que te has caído Pero ahí estás bien Si crees que te diga Ok, ok Vale Como la vamos a bajar abajo No he visto Donde pone el libro Vale, esto aquí No sé hasta qué punto Es bueno Llevarme todo el inventario Lleno De hecho no creo Que el mechero Haya que usarlo abajo Si, creo que me voy a dejar El mechero abierto Vale Me voy a quedar sin cintas Ya verás Vale, me voy así Con dos huecos Como llevo el mechero Es que no sé Es que sí Hombre, si está la luz azul Si la encontramos Hay que usar el mechero Bueno, da igual Vamos así Como los hombres Pues al final Ni agujero Ah, pues sí Sí que hay agujero No vale Es que hay dos agujeros Supongo que depende De la dirección En la que vayas Siempre sale por uno O por otro O sea que Puedes ir moviendo la caja Vale, estoy bien Pone galería Esto es de sala de control Ponía No tiene nada raro En este juego le dieron Mucha más importancia A lo de examinar objetos En el anterior O sea, en el normal En el que no es remake Era bastante meh No decía nada nunca Me ha parecido Ver algo, tío Ok La primera parte Del laboratorio Oh Dios Las cajas Las cajas De lo de Yep A ver si me acuerdo Bueno, parece complicado Ánimo, Jill Y ahora esta Para acá Ahora empieza a venir Un montón de bichos Por detrás Y yo Oh Dios mío No, no Hay que empujarlo Hasta el borde Es que en el otro Bueno, supongo En este también Había como puntos En los cuales No podías Continuar O sea que se quedaba La caja completamente Atrancada Ojalá el remaster De Dark Souls Hubiera sido como esto O sea como La diferencia Entre el anterior Y este Un poco hecho Con los gráficos Del 3 Súper puntero Ojalá Pero bueno Tenemos lo que tenemos Ya que a 500 años Volverán a hacer un remaster Eh Eh ¿Por qué no? Oh Dios Por si acaso Me voy a coger esto Porque aquí está Dos bichos Uh Fuck Ah Hasta ahora No hay nada Pues venga Estaba el señor Don bicho Sentadito En su Tejado Marrameau Miau 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 Estaba el señor Don bicho Y esto también En el anterior Era nada Le daban cero importancia Al tiburón Aquí este ¿Veis? Estos vídeos Tienen más relevancia Au Tienen más relevancia O algo En el otro No Yo que sé Es que ni me acuerdo O sea había tiburones Pero era como Están ahí Hasta Había como uno Muy grande Oh fuck A ver Tenso te pone Pero Sí, sí Dejala Por favor Tirasela al tiburón Le confundirá Ay Nada de nada Se trata de una emergencia Pues sí Bastante Emergencia es ¿Sabes? Estamos en estado de emergencia Abajo Esto podías Matar a los tiburones O algo Puede ser un mensaje Error Algo de haber ido mal Mientras estaba Drenando el agua Es un interruptor Para drenar el agua Lo pulso Dale Precaución Precaución Sin indicadores De presión hidráulica Exciende Abrir Válvula 2 Oh fuck ¿Dónde estará Válvula 2? Ahora no es el momento Ya, ya lo sé Que no es el momento ¿Dónde estará Válvula 2? Ah Válvula 2 Que no hay que ajustar La presión Tú eres tonta Ah Déjenme salir La presión del agua Me entera Puerta cerrada ¿Que dónde está el botón? Ah, vale Oye, por favor Es que No, no puedo tocar No puedo tocar nada Uy, si me muero Oh, Dios Ah, sí Por favor Gracias Vale Ahora es Ahora aquí ¿No? Sí Y ahora la válvula 2 Disminución de la presión Operación de emergencia Interrumpida Esta va a hacer presión Hidráulica y quitar el seguro Ahora ahí está la válvula 2 ¿No? Ahí está El 2 No, el 1 El 2 El 2 El 2 Voy a morir No llego Oh, no llego Tío, he tardado demasiado En saber dónde estaba El Oh, Dios En serio No llego No llego No llego Vamos, por favor Oh, sí Sí Sí, sí, sí Dime que sí Oh, Dios Gracias Oh, lo conseguí Me seguimos bastante en rojo Pero bueno Oh, sí Perfecto Adiós, agua Se ha de nada el agua por completo Ya no hay tiburones Oh, maravilloso Ahora dame mi mapa Mapa del acuario Venga Ay, Dios Qué tensión ¿Puedo coger el botiquín? Sí ¿Cómo estoy? ¿De vida? Estoy en cuidado No tiene nada raro No tiene nada raro Vamos a guardárnoslo Un momentito Vale, podemos ir por arriba Por donde hemos venido Por aquí Aquí creo que está Supongo que estarán los tiburones En el suelo No sé si están medio muertos O sea, creo que Creo que Aún están vivos Creo Supongo que Aún seguirán vivos Pero en la mierda Míralo Ay, amigo No sé si hace falta Pero bueno Adiós Uf, ese es el gordo Uy, que todavía hay agua Que todavía hay agua aquí, colega Que me va a morder Me va a morder, ¿eh? Si voy para allá Hola, amigo Sé que estás vivo Todavía Venga Esta cosa podría electrocutarme Vaya Si hubiera alguna forma Dejarla caer al agua Empujándola Ah, pues bien Hombre, pues apagándola primero Supongo Bueno, ¿sabes hasta qué punto Está esto conectado? Dale Bueno Lo he desbloqueado Tiburón frito Vale Solo esto Todo para matarlo Bueno, vale Te lo compro No hay nada más, ¿eh? Bueno Bueno, vale No está chachi Adiós Nautilus Se llamaba así, creo Ok Llevamos una hora Vamos a seguir Como siempre Hora y media Me hace falta En la anterior Me he dejado algo Pero Pone que me he dejado algo No sé qué Que me he dejado Que me he dejado Oye, ya no está el tiburón Ah, vale Esto Oh, vale Llave casi invita a dos Y ahora ya está Es la 0-2, ¿no? Ah, no La de la galería Es verdad La 0-2 ya estaba abierta En la 0-2 entramos Eh, de normal Que es donde estaba el El suicida Un suicida es aquel que se mata Sui mismo Vale Esto sigue en rojo también O sea, que algo quedará Uh, esa es la buena No hay falta utilizar eso ahora ¿Por qué? ¿Qué es esto? Bueno, pues no puedo coger las balas Ya, ojalá pudiera Pero no puedo Pues nada Ahí se quedan De momento El botiquín ¿Por qué no me deja curarme? A lo mejor es el botiquín En plan Un lázaro Si te mueres Te lo... Oh, ¿qué es esto? De magnum Uh, pues hay que volver aquí A recoger todo esto, eh Hay paquetes con distintos materiales Tepinte vertedero Hay que... Hay que venir aquí A coger todo esto Es un montón de munición De la buena A ver, ¿dónde lleva esto? Ah, vale Es que estoy muy lejos De la... A esta Como para... Como para ir y volver Ahora mismo Ya lo haré Fuera de cámara ¿Qué hablas? ¿En serio? Ah, es verdad Que ya no hay agua Ya no hay cajas Pues hay que seguir Hay que seguir por aquí abajo Si mi teoría es cierta El botiquín se activará cuando muera Si mi teoría es cierta Cuando yo me muera Me dará el botiquín Porque no me deja usarlo Entonces, si te mueres Se usa el botiquín automáticamente Es como un lázaro En plan Para no perder tu progreso Revives ahí mismo Vamos, eso teorizo yo A saber luego, ¿sabes? Vale, entonces hay que volver a subir Y tal Por donde ve el tiburón Y todo el rollo Podríamos ir a la galería En realidad De hecho, supongo que es lo que habrá que hacer Pero aún nos queda la zona esta Del medio Creo que no hemos visto O sea, creo no No hemos visto Lo que pasa es que no sé si me dejará entrar De hecho, en la galería Está la planta ¿Qué cojones estoy diciendo yo? Uy, hola Ahí estaba el otro En la galería Está la planta Claro Oh, fuck Vale, pues aquí hay otra parte de la planta Hola Uh, cosa más grande ¿Esto te atacaba? No me acuerdo Ah, pues no No me hace nada Qué mona No, pues yo no puedo hacer nada A ella Puede ser que más adelante Te den la El compuesto No sé cuántos Que es lo que hay que usar ahí Antes de matar a la grande Hay que usar ahí En el compuesto No sé cuántos Okidoki Pues nos podemos Ir a la galería Hay que hacerlo por aquí Porque ya no hay cajas Antes de ir a la galería Voy a pasar por el sitio este Para curarme Y todo lo que haya que hacer Oh, Dios mío No puedo esperar A que aparezcan los hunters Uf, qué ganas tengo No estaban fuertes en el Resident Evil Un cero apenas Estos eran tochísimos No, aquí Supongo que haremos full magnum Y ya está Porque si no Madre mía Los hunters Asco de bichos Luego otra cosa El Funko Pop de Hunter No sé por qué Es más grande Que el de Nemesis O igual de grande Que el Tyrant No tengo, por cierto Pero me gustaría En realidad Con el de Nemesis Voy bien Quiero Nemesis y a Leon Que es mi favorito Character Character Ay, Gil ¿Cómo vas? Te duele el cuerpo Ok Pues nos queda La galería Y... A ver Es que llegar hasta La máquina ahora Aún así La otra opción Es no llegar hasta La máquina ahora Y eso me da Como más miedo O sea Entrar ahí Sin la máquina activa Bastante miedo Me da Vamos a la máquina Esta Uy, que me persiguen Mira cómo me persiguen No, llegan hasta ahí Pi, po, pi, 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 pi A ver ¿Cuál me va a atacar? Vale, ahora si hago así No me ataca Aquí, ¿no? Vale Ah, aún tengo el libro Que supongo que ahora lo usaremos En la esta que me queda A ver Para empezar Vale, ahí hay varias hierbas Debería No usarla aún Las hierbas estas Vale Vamos a guardar Ya digo Si fuerzas las cintas No pasa nada Se puede pasar el juego sin De hecho hay un logro Por pasarse el juego sin guardar Y como siempre Si te lo sabes No es difícil No morir He muerto solo una vez Creo Y porque me engancharon Los dos Crimson ¿Puede ser? Me engancharon los dos Crimson A la vez Ok Ah Pues vamos a la galería Vale Vale Vale, ahora hay que empujar aquí Y tapar este de aquí Porque parece que solo te cogen a la vuelta Entonces Ah, ahí está Y ahora no me cogen Solo te coge el tentáculo a la vuelta No a la ida Entonces depende de si vas o vuelves Tienes que colocar la caja en un lado o en otro Hola Uy, si no es aquí Ay, qué tonto La galería es la otra Han sido reflejos Esta es la galería Sí ¿Te imaginas que alguien fuera detrás de ti Fuera cerrando las puertas? Y tú Bueno Pues ya he perdido la llave espada Bueno Pues ahora qué Ahora qué Oh, gracias Vale, aquí está la plantita Uh Un momento No sé hasta qué punto He matado una Oh, eso es insecticida, ¿no? Es un cadáver Tiene el rostro contusionado Con una mueca de dolor Tiene algo agarrado Insecticida Ay, ay, ay Es demasiado peligroso para seguir adelante ¿Y se usó esto? Hay que usarlo a partir En el otro lado Perfecto, entiendo En el agujero Hay que usarlo en el agujero Espérate, huevudo Pues en el otro No acuerdo siquiera Si se podía destruir el nido Creo que no, ¿eh? No me suena a nada Que se destruya el nido Adiós Adiós Vale, hasta aquí siguen estando Pero ya no Pero ya no se regeneran Solo quedan esas Nada Abur Es el mecanismo de cierre la puerta ¿Lo utilizo? Sí Oh, lo tengo Fuck Vale Abur Hay que volver Hasta allá Para ver cada uno El color y el número Y todo el rollo A ver ¿Cómo voy al inventario? Ah, voy bien Llave gas invitados Esto es importante Esto no tanto De hecho no lo voy a coger Ay, como me pica el ojo Ay, pica, pica Me ha convertido en zombie Venga Luego creo que aquí Podrías colocar el libro Por eso no quedan más habitaciones O sea que tiene que ser aquí La revista está llena De libros rojos Aunque hay uno de color blanco Entre dos ellos Lo cojo, sí Experimento de química orgánica La característica de celulares De la planta infectada Con el virus Tayland De tan rápido crecimiento Ya se han documentado En varios informes Sin embargo Al repetir los experimentos Hemos descubierto un dato nuevo Está interesante Hemos averiguado Que las sustancias de químicas UMB Número 20 Contiene un componente de estroxio Para las células de la planta Así que hemos dado Al UMB Número 20 Un número de nombre V-Holt Si nuestros cálculos son correctos Al aplicar V-Holt Directo mientras se realiza De la planta Esta área marchita Es en unos 5 segundos En V-Holt Se consigue al mezclar VP y otros químicos U-M-B En la proporción adecuada Al trabajar con estas sustancias Hay que tener su cuidado Ya que generan gases tóxicos Y que mezclan correctamente Perfecto Y esto va aquí Oh, vale Está mal el dibujo Vale Entonces supongo Que el que más vale Que este es el que más va acá Luego vendrá este Es una señora desnuda Jejeje Bubis Eh, sí Luego viene este Y ya estaría Fácil Hay una máquina de escribir aquí No hay baúl, creo No hay baúl ¿Qué me comentas? Que no hay baúl aquí Solo máquina Pues todo en cinta Es de agradecer Hay un baúl en el baño Me quedan 15 minutos Es que no sé si me da tiempo Hacer el V-Hold Y todo eso Siempre quitas el Vas por ahí Por la vida Quitando tapones Este recurso Han usado ya Tres veces Basta un poco Hay un puñal Ya está Joder, qué triste Pues ya está Solo hay un cuchillo Madre mía Era necesario Lo de la bañera Otra vez ¿Quién deja una bañera Con un tapón puesto? Es que no tiene ningún sentido Aquí hay algo Oh Cinta A ver, hasta no hay nada más Ah, no, no hay nada más Ah Puff Venga Que total Estas tres cintas No van a ningún lado Vale Entonces ahora Que yo recuerde Me queda Poco Es decir Me queda Crear el V- Oh Dios Me he metido donde no es No me lo creo Me he metido donde la planta No puedo matarla No me lo creo Me he metido donde la planta No me acordaba Que se entraba por aquí Porque la otra puerta Está cerrada Pues voy a morir ya No la puedo matar ahora Ay Primero Es que primero hay que Que hacer lo otro Primero hay que quemarla La raíz Ahora Primero quemas la raíz Y ya está Y entonces La matas Con lanzagranadas Esas cosas No con una escopeta Si la mato Me cago en la leche O sea No la voy a matar No puedo matarla Pero A lo mejor Sí ¿Sabes? A lo mejor Me sorprendo A mí mismo Oh Te tengo Es que no sé No sé si lo estoy dando Si quiera Estoy en peligro ya No me ataques No hay nada Por aquí Ay Me muero Pues no me acordaba Que estaba la puerta Otra cerrada Sí, sí, sí Me lo pasaré Me lo pasaré Ay, pues qué rabia Me muerto dos veces Ay, no me acordaba Que era por aquí You are dead La diferencia entre You died You are dead Ok Pues vamos a hacer El uveholt Hay que volver Hasta Me cago en la hostia Hay que volver Hasta allá Hasta el comedor Para mirar el Buf Me da bastante pereza Creo que no voy a hacerlo Creo que lo voy a hacer Completamente al azar O sea El orden Que yo dije Era Rojo, amarillo, verde Rojo, amarillo, verde Ah, pero no me acuerdo Es que no me acuerdo Es que Es que es Completísimamente Al azar Ahora No, pero lo voy a buscar En Google Es que A ver Es porque me da pereza Volver No porque No porque no pueda Porque sé como se hace Lo hemos visto todos Pero es que Me da pereza Volver Momento ¿Cómo se llama esta sala? No No, no te lo hice ¿Cómo se llama esto? Ella es door Ella es code Vale, ahí está El código de los ojos Y ya está Code para la planta Química No sé qué Ahí está Esta Ay, dice Dice No te lo voy a decir Siempre olvido el código 3, 5 y 6 Vale Oh, espérate Momento Que a lo mejor Que a lo mejor Ni siquiera Es el orden Ese Oh No me fastidies No me fastidies Ay, que voy a tener que ir Hasta ya Es random cada vez 3, 5, 6 6, 3, 5, 6 Uf Pues nada Vamos a verlo 3, 5, 6 No es 3, 6 5 Tampoco 5 3 6 No es 5 6 3 Tampoco es Eh, me queda solo 6 3 5 Y 6 5 3 El último de todos Oh, Dios mío Es que no quería volver Me daba mucha pereza Volver hasta allá Si lo hubiera apuntado Como debería Pero no Me daba mucha pereza Vale En teoría que está el V-Holt Lo que pasa es que no sé si tengo que hacerlo o no 1 más 3 Igual a 4 4 más 6 Igual a 10 1 más 6 Igual a 7 10 más 7 Cha, 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 cha Vale Ok A ver Problemas ¿Cómo vamos de objetos? Vale Me voy a tomar esto Vale ¿Cuál es el problema ahora? Hay que hacer el V-Holt Vale, hay que hacerlo Entonces Hay que seguir las instrucciones de esto Es química experta ya, Jill Hay que seguir las instrucciones de esto Ir creando poco a poco Entonces Hay que leer el texto, pero Este es el UMM número 3 Y este es el No sé qué número 6 Entonces ¿Dónde están los textos? ¿Dónde están los textos? Archivo Casi invitados Aquí está Experimentación orgánica A ver Eso sí que lo voy a apuntar Porque si no va a ser un peñazo A ver Hmm Chiqui 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 ¿Dónde apunto? No tengo ningún boli Aquí hay un boli A ver A ver, a ver Hacemos este y lo dejo ya Eh UMB 3 Rojo Amarillo 6 Da Amarillo UMB7 es verde. UMB10 es naranja. VP17 es azul. Y VHolt es marrón. ¿Cómo se hace el Holt? Pero... Me tienen que decir aquí cómo se hace el Holt. Aquí tiene que estar. A ver. 20. Vale, mejor será 20. Vale, perfecto. A ver. Esto hay que hacerlo poco a poco. 3. El 3 es el rojo. Tenemos aquí 3. Perfecto. Después, 3 y el 6. El 6 es verde. No, esto es 7. Ah, no, pone amarillo 6. Vale. Entonces, si combino este y este, no se ha sintetizado VHolt. Ah, necesito los 4 que me estás comentando. No te creo. 1 más 3, 4. 4 más 6, 10. ¿Pero dónde hay 1? Si es que no hay nada llamado 1. Voy a tener que hacer una cosa muy divertida. Y es salir, ir a la máquina de escribir, guardar dos veces para quitarme de encima las tintas. Porque no voy a volver hasta el sitio. Que digo, me da mucha pereza volver hasta el sitio. Voy a guardar dos veces y me quedo con unos 4 huecos de inventario para hacer el VHolt. Luego, sí, porque es necesario, vuelvo hasta la planta y lo sintetizo. Guardar dos veces para quitarme cinta el inventario. Que triste es esto. ¡Hala! Vámonos. Ya está. Ahora tengo 4 huecos. ¿Pero qué es el 1? O sea, lo que hay que hacer al final es un 20, que es el VHolt. El VHolt es 20. El caso es que no sé dónde está el 1. Entonces, tenemos el rojo, número 3. ¿Puedo coger más rojo? Me lo da en otra botellita, ¿no? Vale, si mezclo rojo y rojo... Me da rojo. ¿What? He perdido un frasco. ¿What? He perdido un frasco. Ah, no, es que no había cogido. ¡Ay, qué tonto soy! No, pero es rojo, ya está. O sea, por mucho rojo que mezcle, se queda rojo. Sí, se queda rojo. Vale. Entonces, ahora esto. Amarillo 6. Ah, agua es 1. Vale, agua es 1. Agua debe ser 1. Entonces, 1 más 3, 4. Que es el morado. 4 más 6, 10. Que es el naranja. Esto es 10. Ahora me hace falta un 7. 7 es... Un 4 y un 3. O sea, que es rojo. Luego, agua. Y luego rojo. ¿No? Eso es un 7. No, se ha ido. A ver un momento. ¿Esto era? ¿Cuál era el verde? El amarillo. Amarillo 6. Vale, vale, vale. Es amarillo 6. Más agua 1. Lo de que el agua es 1. Hay que saberlo, ¿eh? Y ahora esto es un 7. Y esto es un 10. Azul. Perfecto. Y ahora necesitamos un 3. ¿No? Porque es... 17 más 3. Hay que hacer un 3. Que es este. Un 3. Y 3 más esto. V-hold. Perfecto. Y ahora hay que usar el V-hold en la plantica. ¿Ufamos el V-hold directamente? O... O paso primero por la... No lo sé. Te debería dejar tirar los... Los cristales, ¿eh? Los vasos de cristal. Total, ya no los vas a usar para nada. No se vale directamente. Y entonces ya sí que vuelvo, guardo y... Y en el siguiente episodio luchamos contra la planta. Pues ya llevamos zona y media. En el siguiente la planta y volvemos a la mansión. Que ahora van a aparecer los... Unters. Unters. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. O sea, no sé si para... Luchar contra la planta. Hace falta usar el... Sintetizar el V-hold. Sé que en la campaña de Chris hace falta sí o sí. En la campaña de Chris no puedes matar a la planta. Y Rebecca sintetiza el V-hold. Que va por ahí sin armas. Va completamente sola y va... O sea, tiene que sintetizarlo ella. El caso es que no me acordaba que Gil lo hiciera. Pero tiene cierto sentido. Tampoco es un puzzle muy complicado. Pero bueno, ahí está. A ver, si lo de los frascos me repatea, tío. Ya los has usado todos. ¿Qué te cuesta soltar el frasco al suelo? Que por cierto, como estudiante de ingeniería química. El proceso que acabas de hacer es una guarrada. Que lo flipas. Ahí en base. Agua del grifo. Agua del grifo para sintetizar algo. Eso es más mentira. Eso es más mentira. Este V-hold no debería funcionar para nada. No se puede usar agua del grifo para sintetizar nada. Necesitas agua destilada. ¿Qué les costaba ponerte un botecito de agua destilada diciendo, venga? No, pero como nadie es químico aquí. Salvo tú. Venga. A ver, toma para ti. Chupa. Chupa. Y se murió. No creo que la botella sea necesaria. Sí, por favor. De esa y de todas. Oh, gracias. Se las has tirado todas. ¿Ya está? Ah, no hay nada más que hacer. El chico esperaba algo. Realmente esperaba algo más aquí abajo, ¿eh? Pues nada, no hay nada. Vámonos. Hemos matado las raíces de la planta. Vale, pues voy a coger estos dos objetos y vamos a guardar la partida. Y lo dejamos. He guardado creo que como 10 veces en esta partida. O sea, en esta sesión. ¿Qué es la sesión? Dos. Me lo estoy pasando bastante rápido en realidad porque como ha pasado largo, es de hora y media. Pero bueno, luego como hay que hacer la campaña de Chris también, se quedará más larga la serie. Pero yo creo que esto en 5 episodios lo hacemos. Ah, vale. O menos, ¿sabes? Pero le pasa. Ser un 3 horas me parece absurdísimo. No, este es el episodio 3, ¿qué estoy diciendo? Este es el 3. Granadas que ocupan lo mismo que un botecito y que un trozo de planta. ¿Sabes que la planta puedes guardar en el botecito, no? Total, como la sanidad y la química te da igual. Y meter una plantita en un bote no debería reaccionar. No es por aquí. No debería reaccionar tampoco, ¿eh? Eh, Jill, ¿eh? Me cago en tu madre. Me cago en tu madre. Me cago en... ¿Qué hora es? Uh, qué tarde es. Eh. Nos vamos. Vale. Y todo esto, a punto, para la llave casco, ¿eh? Todo lo que estamos haciendo, todo, 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 todo lo que es desde que sales de la mansión hasta que tal, todo esto es para la llave casco. Porque la llave casco se las trae la cabrona. Todo esto es para la llave casco. Que es la única que nos queda para poder seguir en la mansión. Y allá en la mansión... Eh, había dos estatuas de ángeles, una blanca y una negra. A ver, es una referencia a Resident Evil 0. Que en Resident Evil 0 había dos estatuas, un ángel y un demonio. No sé si es una referencia o me estoy rayando yo. No parece en realidad, yo que sé. Es un angelito negro y una... esta blanca. No es que había pensado eso. En Resident Evil 0 la estatua que tienes que montar para que se equilibre la balanza del medio. Que me cago en la leche con las alitas. ¡Hala! ¡Vamos! Ah, aquí. ¡Sí! Eh, ya que estoy. Me voy a llevar el... El botiquín de la sala esta. ¡Sí! ¡Ya lo dejo, ya lo dejo! Ya que estoy, me llevo todo. Yo creo, ya digo, que el botiquín este será... Si te mueres, te da... Te hace un autocura. Supongo que lo de los faroles cambia cada vez para que la gente no se... No lo busque por internet. Aún así. O sea, había un comentario graciosete que he leído. Cuando he leído la esta... Lo he pensado luego, pero no me ha hecho tanta gracia. Ponía, ¿alguien sabe cómo hacerlo de la puerta que abre hasta la planta 42? Y entonces, el primer comentario, que era el más votado, era de un usuario llamado planta 42. Y decía, no te lo voy a decir. Entonces yo solo he leído el no te lo voy a decir y es como, bueno, no quieren dar pistas. Pero luego lo he leído y digo, ah, espera, es más gracioso lo que pensaba. No lo dice porque es la planta. Es gracioso. Porque es la planta y no quiere morir. Porque la gente tiene la mala costumbre de no morir. ¡Hala! Me quedan 5 cintas. Que está bastante mal en realidad. Pero he guardado 20 veces ya. Pues esto yo... Tengo una inseguridad. Bueno, lo dejamos aquí. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!